Bien, y vamos a comenzar con nuestra ensalada Coleslow de KFC o de Arturos. Como todos saben, esa ensalada es con repollo picado, repollo rallado, pero normalmente cuando vas a esas tiendas, pues vienen esas ensaladas picaditas como en cuadritos. Entonces es más complicado hacerla con un rayo, con un cuchillo, es más difícil. Les voy a mostrar una manera de hacerla que les queda muy parecida, casi igual, y es muy fácil de hacer. Vamos a, tenemos aquí entonces las hojas de repollo, ya las tenemos limpias, y tenemos la licuadora con agua. Tenemos que colocar suficiente agua de acuerdo a la cantidad de repollo que tengamos. Entonces, ok, vamos a solo colocar las hojas de repollo. Que las cubra el agua. Recuerden que tienen que quedar de esta manera las hojas cubiertas por completo de agua, ¿ok? Sumergidas en agua las hojas. Ahora, tapamos y vamos a licuar, pero vamos a licuar por pulso. No lo vamos a apretar y vamos a dejar licuar porque no queremos hacer jugo de repollo, de col. Vamos a hacer, vamos a hacer esa especie de, de, de un picadillo, ¿no? Y lo tenemos que hacer con el pulso de la licuadora. Tapamos y comenzamos. Y ahora que este paso lo puede hacer también una procesadora. En este caso no tenemos procesadora y esto es una manera de hacerlo de una manera más fácil, ¿ok? Ok, una vez que hayamos licuado, vamos a colarla. Colamos el repollo y nos queda picadito. Ya tenemos el repollo picado. Como les dije, esto es para dos porciones, no más, ¿ok? Recuerden que lo vamos a mezclar con zanahoria y agregar el aderezo. Puede agregar también col morado o repollo morado, también como para darle un poquito más de color a la ensalada. Pero así también queda excelente. Muy bien, vamos a preparar el aderezo para la ensalada col slow o la ensalada rallada de repollo, como le quieran llamar. Lo primero aquí tenemos, voy a preparar una cantidad pequeña porque es para una porción de, para dos personas. Acá tengo dos cucharadas y media de mayonesa aproximadamente. Le vamos a agregar un poco de mostaza. Puede ser una puntita de la cucharilla de mostaza. Vamos a agregarle sal. Una pizquita de sal, no mucha. Agregamos una pizca de sal. Le agregamos media cucharada de azúcar. Media cucharada de azúcar. Y vamos a agregarle una pizca de pimienta también. Agregamos una pizquita de pimienta. Pimienta es al gusto. ¿Ok? Y por supuesto vamos a agregar, vamos a agregar vinagre. Y vamos a mezclarla muy bien hasta que se disuelvan todos los ingredientes que tenemos. ¿Ok? Entonces, de esta manera disolvemos la azúcar, la sal. Y vamos a hacer nuestro aderezo para la coleslaw. Y por supuesto recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Muy bien, ya tenemos entonces nuestro aderezo. Ahora vamos a agregarlo a la ensalada. Bien, ya está listo el repollo. Agregamos una zanahoria pequeña rallada, normal, comúnmente como rallamos cualquier zanahoria y se la agregamos. ¿Ok? Fíjense como quedó el repollo, como picadito. Así es que queda la ensalada de KFC, picadita. Y ahora vamos a agregar entonces el aderezo. Este es un aderezo dulce, recuerden, es un aderezo un poco dulce. Y ya lo tenemos preparado. Vamos ahora a agregarlo. Agregamos el aderezo y vamos a mezclar. Y así queda entonces nuestra ensalada estilo KFC. Por supuesto, para acompañar el pollo estilo KFC, que también lo vamos a tener próximamente en un video. Así que espero te guste y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau.